qué tal chicos hoy vamos a trabajar con una pelota puede ser de tenis nosotros tenemos esta verde que también bota en el suelo y que la vamos a utilizar para ser capaces de un poco mantener el control con nuestro cuerpo a la vez que la pelota pues adopta diferentes movimientos vale de esta manera vamos a empezar primero tumbados en el suelo si tenéis una esterilla es de 10 chicos bien boca arriba eso es y vamos a colocarla debajo de la planta del pie derecho quiero que masajes y presiones ligeramente con tu pie la pelota hacia abajo recordamos que puede ser una pelota de 10 puede ser una pelota de este tipo lo que no quiero que sean son una pelota de golf por ejemplo para este ejercicio se podría realizar pero para cualquier otro lo que vamos a hacer es muy intensa y es mejor que sea un poquito más grande también para poder cogerla con la mano vale vamos a presionar siempre el suelo y vamos a mover la pelota a lo largo de la planta del pie masajeando la planta desde el talón hasta la altura de los dedos vamos a moverla hacia adelante y hacia atrás pero siempre presionando y sintiendo la pelota en toda la planta del pie vale no tanto como la planta va recorriendo perdón en la pelota con la planta va recorriendo en la forma de la pelota y la pelota la forma de la planta 5 4 3 2 1 bien vamos a colocar la pelota en el ombligo con las dos manos eso es y vamos a respirar durante un minuto quiero continuar les empujes la pelota hacia arriba al exhalar desciende ombligo dentro relaja la mano derecha para que puedan ver la pelota en el suelo exhalar desciende ombligo dentro sintiendo los tres puntos de apoyo sobre el suelo y sintiendo también las plantas sobre él crezco la pelota se eleva hacia el techo exhalo la pelota desciende lentamente hacia el suelo bien vamos a agarrar la pelota con la mano derecha eso es vamos a extender el brazo encima del hombro y con la pierna izquierda la vamos a colocar en 90 90 eso es quiero que lleves la mano la pelota tu rodilla a su rodilla izquierda y desde ahí quiero que presiones vale vas a presionar la mano contra la pelota y la pelota contra la pierna y la rodilla la pierna contra la pelota durante 30 segundos empuja cada vez que exhala lleva dentro el hombro lejos de la oreja siga empujando 15 segundos 3 2 1 cambio 5 4 3 2 1 cambio dejo la pelota en el suelo y llevo la cadera me mantengo bien quiero que ahora coges la pelota y lleves tu brazo derecho extendido el otro brazo extendido en el suelo eso es quiero que lleves hacia atrás de la pelota el de la pelota hacia atrás y hacia el suelo toco bien toco el suelo atrás quito el suelo delante ah vale 10 veces eso es cambio sigo manteniendo la cadera arriba de nuevo 10 veces cogihala atrás hocode 2 Empuja fuerte con los pies. Bien, volvemos a presionar de nuevo mano contra rodilla. 3, 2, 1, 30 segundos chicos. Codo estirado, el hombro derecho lejos de la oreja, la pierna 90-90 y presiono constantemente. Es importante sentir los tres puntos. Cambio. 10 segundos. Sigo presionando, sigo respirando, sigo sintiendo el abdominal. 3, 2, 1. Bien, cadera arriba en puente, brazo atrás. Inhalo hacia atrás, toco, exhalo hacia delante. No tienes por qué romper el suelo, pero mueve tu brazo. Eso es. Cuenta 10. Ante los hombros, la cadera de tu rodilla en la misma línea. Y cambio. 15 segundos. No, 10 repeticiones. Eso es. Mantengo la posición, sigo aguantando, siento el glúteo, chico, talón debajo de la rodilla y respiro. Bien. Y tercera y última vuelta. 11 segundos. 3, 2, 1, empujo. Si quieres darle más intensidad a este ejercicio, puedes elevar también tu pierna derecha y mantenerla fuera del suelo. Eso es. 11 segundos. 3, 2, 1, cambio. 11 segundos. 3, 2, 1, stop. Bien, cadera arriba, brazo atrás y hacia delante. Inhalando hacia atrás, exhalando hacia delante, manteniendo los hombros, la cadera y la rodilla en línea constantemente. Y sintiendo el glúteo, sintiendo el isquio, sintiendo la posición sobre el suelo y sintiendo también nuestros hombros apoyados sobre él. Intenta siempre llegar con el brazo totalmente estirado. Mantén el codo largo y el brazo largo en todo el movimiento, trazando un semicírculo. Bien. Descanso. Poco a poco, bebo un poco de agua. y me doy de 30 segundos a un minuto de descanso. 3, 2, 1, vale chicos, vamos a utilizar la pared como referencia, vamos a mover un poco, vamos, si tenéis una conchoneta mejor que la hagáis sobre el suelo si es plano, vale, que es sobre algo más rugoso, entonces quiero que os pongáis a un pie mirando hacia la pared y vamos a lanzar la pelota, vamos a lanzar la pelota en tres direcciones diferentes, una va a ser hacia arriba, otra va a ser al medio y otra va a ser al suelo, quiero que lances arriba, quiero que lances al medio, quiero que lances al suelo y con el rebote sigas adquiriendo la pelota a la mano sin perderla hasta llegar sobre un pie, vale, la distancia depende de ti y de tu nivel, entonces quiero que lances arriba, bien, quiero que lances al submedio, a tu lado izquierdo, y quiero que lo lances más abajo, bien, cuando lances abajo, eso es, quiero que tu cuerpo baje hacia abajo y no flexiones la columna ni te acerques al suelo de cualquier manera, vale, y lo que sigas manteniendo, todo lo que has aprendido, lo mantengas a un pie independientemente de donde vaya la pelota y como rebote con control en todo momento, 3, 2, 1, vamos a hacerlo a tiempo, 30 segundos, arriba, en medio y abajo, ya, arriba, en medio y abajo, eso es, cambio de pie, 10 segundos, vale, bien, quiero que te coloques ahora en plancha en el suelo con la pelota al lado, eso es, las rodillas debajo de tus caderas, quites las rodillas, eso es, pero lleva las rodillas debajo de tus caderas, bien, más adelante, más, más, ahí, y quiero que lances la pelota al suelo con una mano y con el rebote la cojas con la mano contraria, vale, 8 y 8, 16 en total, confía, vale, entonces quiero que lances tu cadera, eso es, un poco más adelante, bien, y controles el cambio para cogerla con la mano contraria, manteniendo el control y la posición de plancha durante 8 y 8, 16 veces en total, bien, no es sencillo mantener la teoría en la práctica, vamos boca arriba, boca arriba, de pie, perdón, y volvemos a lanzar la pelota arriba, en medio y abajo, 30 segundos chicos, bien, mantén el control, mantén la flexión de pierna, la alineación en medida lo posible, y sobre todo tu pisada sobre el suelo, dedo gordo, miñeca y talón, cambio de pie, 3, 2, 1, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, 1, stop, bien, plancha, a ver qué tal ahora, segunda vuelta chicos, para mejorar y hacerlo mejor, es muy importante que dentro de que cojamos la pelota siempre hay un control, vale, y no pegamos el cuerpo en el sentido de nuestros hombros y nuestra cadera esté de una manera controlada, 3, 2, 1, ya, 8, 8, 16, apoya la palma en el suelo, tus pies empujan en el suelo también y tus pies restan a 90-90, hombros lejos de las orejas, tercera y última vuelta, vamos de nuevo, si quieres hacerlo más difícil y te sale súper bien, acelera el ritmo, vale, golpe arriba, golpe medio, golpe abajo, de una manera más rápida, pero siempre moviendo el cuerpo de manera correcta, no por rápido lo hago mal, 3, 2, 1, 30 segundos, 2, 1, 30 segundos, 10 segundos, no pasa nada, normal, pero el tiempo se para, 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop, plancha el suelo de nuevo, 3, 2, 1, 8, 8, 16, bien, descansamos chicos, un minuto, bebemos un poco de agua y volvemos, bien, vamos a empezar, vamos a hacer unas sentadillas y unas tancadas, pero vamos a utilizar la pelota para estar constantemente, atentos al movimiento de nuestras piernas y de nuestros brazos, desde aquí, vamos a colocar las manos extendidas hacia arriba, con la pelota a las manos y vamos a mover de manera circular ambas manos, ambos brazos, pero solo uno de ellos lleva la pelota, de tal manera que desciendo el sentadilla, paso la pelota por debajo y vuelvo a subir, hasta hacer 15 sentadillas chicos, la pelota pasa por debajo, ponte de frente, mejor, eso es, bien, y pasa, no hay magia, vale, venga, eso es, quiero que mantengas la espalda lo más linea posible dentro de que tienes que pasar la pelota por debajo de tu espalda, quiero que lo hagas controlado, cada vez que bajes, aunque flexiones un poco la columna, quiero que exhales y lo hagas intencionadamente 15 veces, flexiona más las piernas, menos la espalda, baja más la cadera al suelo, eso sí, hay que agacharse más, muy bien, y la lomba en círculo arriba, no por delante de los ojos, eso es, vale, colócate en zancada, ponte en zancada, un poquito más abajo, y por debajo de la pierna también, eso es, vamos, dos, controlado, diez por lado, cuatro, dos más, cambiamos de pie, tres, dos, uno, diez exhala al descender, y nada, al subir descansamos un minuto y volvemos con la segunda vuelta tres, dos, uno, sentadillas, flexionando bien la cadera exhala abajo, inhala al subir, rodillas fuera con la T, proyectas en dirección de tus pies, separamos los pies es que no me entras en la cruz vale, vamos eso es importante también, chicos, dependiendo un poco de la estructura de cada uno, la separación entre los pies es diferente, vale, no hay una separación reglamentaria para hacer una sentadilla, simplemente tienes que sentirte cómodo al subir y al bajar, sobre todo si la vas a hacer ya no de una manera enfocada en el entrenamiento, sino de una manera enfocada en el día a día en tu vida, vale, cuando te agaches, a coger cualquier objeto, una posición en la que te sientas estable y en la que te puedas mover correctamente. 10 enzacadas por lado, un poquito más lento, vale, lo haces tan rápido que la pelota ni se ve, vamos, dos, tres, eso es respirando, bien, cambiamos, 10 enzacadas por lado, un poquito más lento, bien, descanso, 30 segundos, minutos, chicos, vemos un poco de agua y volvemos para la tercera y última vuelta del tercer bloque, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, vamos, rodillas fuera, momento controlado, 15 sentadillas inhalando arriba, exhalando al descender, ombligo dentro, bajando ligeramente la barbilla y llevando las rodillas fuera, ahora seguimos trabajando, flexionamos piernas y empujamos para subir, 10 por lado, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dos más bien, recupero un descanso y vamos por la última parte del entrenamiento de hoy chicos vale, vamos a tumbarnos boca arriba, ahora sí que necesitamos de nuevo la colchoneta o algo más cómodo donde podáis mover la espalda y que no os duela con el suelo, es importante poder movernos sin dolor porque nos va a afectar a la ejecución del movimiento, entonces vamos a tumbarnos boca arriba totalmente y ahora cada vez que vamos a mantenernos arriba y cuando estemos arriba vamos a pasar la pelota en círculos por debajo de las piernas durante 30 segundos utilizando el abdominal en 3, 2, 1, pasamos tumbada boca arriba, eso es, quiero que subas arriba no, quiero que subas y muevas los pies sube arriba y pasa la pelota, exacto 3, 3, sí, quiero que encuentres una postura cómoda, bien, muy buena pregunta quiero que al exhalar sientas que subas desde el abdominal y quiero que aproveches ese momento para pasar la pelota por detrás de las piernas, 3, 2, 1, ya manteniendo tu barbilla cerca del esternón y tus hombros lejos de las orejas 20 segundos no levantes tus pies últimos 10 bien, siéntate en el suelo ahora, siéntate quiero que coloques la mano con la pelota encima de la rodilla y desde aquí eleves la pelota arriba y vuelvas, eso es, en 3, 2, 1, durante 15 segundos con un brazo, 15 con el contrario no subas tanto si la perra tiene catarro, cambio 3, 2, 1, vamos ahí mejor, eso es cuando vas hacia arriba, quiero que cojas aire y al exhalar vayas hacia el suelo, hacia la rodilla, perdón no tienes que levantar demasiado el brazo, tienes que hacer de una manera controlada bien, descanso, apoyo plantas, meto boca arriba descanso un poco vamos a volver a repetir, segunda vuelta 5, 4, 3, 2, 1, subimos exhala para subir, inhala para descender pies pegados al suelo eso es bien, descanso perfecto sentados 3, 2, 1, bajamos el balón entonces quiero que debes más control menos rápido eso es, 15 segundos 3, 2, 1, bajamos el balón y cambio los hombros, los dedos de las orejas el ombligo dentro si, por ejemplo, sientes que tienes que empieza a molestar la espalda o no controlas bien el movimiento puedes apoyar una mano sobre el suelo o un pie sobre el suelo para facilitar eso es el movimiento presiona la espalda 3, 2, 1, descanso última vuelta 3, 2, 1 vamos allá flexiona, subo paso la pelota por debajo de las piernas controlado hombros lejos de las orejas subiendo desde el abdomen bien bien, descanso eso es y termino sentando me siento elevo pies vamos a hacerlo con una mano atrás por si ya estamos un poco más cansados apoyo la mano atrás y llevo la pelota de una rodilla hacia atrás 10 veces o 15 segundos cambio pies arriba ombligo dentro y en el caso de que también notemos demasiada tensión podemos apoyar un pie de los dos y el otro se mantiene elevado eso es perfecto 3, 2, 1 bien chicos muchísimas gracias por haber estado con nosotros otro día más nos vemos un fuerte abrazo cuidado cuidado